Vamos a enviar la siguiente canción, creo que sí Vamos a enviar una petición para la tesoro, creo que sí Vamos a enviar, pídeme la luna ¡Márquelo! La zona más linda, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no me quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tu fe se ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tu fe se ha sido para mí el amor, tú me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tu fe se ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Pero nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal